muy buenos días bienvenidos un día más a nuestro canal container y camper hoy me he traído chuleta vale porque me habéis hecho muchas preguntas y me gustaría contestar a todas haciendo un resumen de las que he visto más interesante vale no sé si se escuchará bien porque hace un poco de viento pero lo más importante si veo que hace mucho viento ahora me meto dentro lo más importante es una primera pregunta bueno no es lo más importante pero os voy a hacer primero yo una pregunta vale y es la siguiente que quiero que me lo dejéis ahí en los comentarios la pregunta es la siguiente en aquella zona le voy a dar la vuelta a la cámara en aquella zona os he comentado que tengo una idea de hacer casas con cuatro contenedores no es una casa de cuatro contenedores son cuatro casas de un contenedor vale la idea era una una casita para airbnb vale y es la idea principal que tengo la pregunta es la siguiente queréis que haga un vídeo explicando todo lo que tengo en mente de aquello vale como lo voy a hacer como lo quiero poner qué tamaño tendrán no lo sé todo voy a dar la información de lo que me preguntéis en los comentarios vale voy a hacer un vídeo explicando aquello y voy a dar la información de lo que me pregunté en los comentarios desde el tipo de construcción desde desde tamaños si las tengo a la venta si son sólo para mí y son para alquilar bueno os he dicho que son para ir bien a mí pero bueno dentro de todo lo que se os pase por la cabeza ponerme un comentario y os lo digo vale y ahora vamos a pasar con el vídeo que os voy a responder a esas grandes dudas que tenéis respecto a lo que es una casa container vale en nuestro caso son tres contenedores marítimos lo que tenemos son 100 metros cuadrados porque son dos containers de 45 pies 35 metros cuadrados cada uno y un container de 40 pies que son 30 metros cuadrados la casa tendrá 115 porque lleva un cuarto container que hace de efecto de garaje trastero que no está todavía unido a la casa aunque si lo tengo aquí en la partera vale pero lo tengo ahora mismo en el suelo porque me es más fácil acceder a él entrar y salir a las cosas que tengo dentro para poder trabajar vamos con las preguntas que me habéis hecho porque las veo interesantes unas más que otras pero he cogido una selección que me ha molado la primera pregunta que me han hecho que me ha llamado mucho la atención hay porque no tengo un logotipo una imagen de marca un similar pues lo he hecho de hecho es este que os estoy poniendo ahora mismo en la pantalla vale qué pasa que no me termina de llenar me lo hizo un amigote pero no es algo que me termine de ya tenía más o menos unas ideas quería que se viera una furgoneta quería que se viera un container y que quería que se viera una cabra que quiere quiere una cabra entonces no me termina de hacer gracia y no lo tengo puesto tengo que ver si modificó si hago unos nuevos si me entretengo me paro y lo hago yo pero lo haré vale lo haré y lo pondré cuántas calculas cuánto calculas que vas a tardar en tener la casa habitable pues no me marca un tiempo no me marca un tiempo entre otras cosas porque nosotros tenemos nuestra casa donde vivimos y esto fue bueno un proyecto por cambiar y lo estamos haciendo sin prisa y sobre todo lo estamos haciendo al contado o sea nosotros nos hemos pedido pedimos un préstamo en su día para comprar el terreno pero todo lo demás se ha ido pagando conforme se ha ido comprando entonces bueno hay veces que tengo algo más de soltura y otras menos entonces si compras tres contenedores se nos ha ido de precio porque en un principio el precio inicial de los contenedores que me dieron ya lo he dicho otras veces era 4500 por los tres contenedores que con los porte nos saldrían a 6000 y luego vino toda la subida de precios y en vez de 6000 pagamos 12.000 pagamos tres veces grúa porque vinieron de tres vendedores distintos pagamos tres veces transporte pagamos total que al final se fue bastante más caro pues con esa variación simplemente de contenedores de seis o siete mil euros hubiera dado suficiente con esos seis o siete mil euros para comprar todas las ventanas todo el cierre de la puerta incluso diría que toda la perfilería y parte gran parte del plato o electricidad porque seis o siete mil euros la verdad que estiran entonces eso nos frenó mucho pero bueno ahí seguimos bueno esta pregunta me preguntan si tuviera que empezar de nuevo qué cosas cambiaría o qué harías diferente tengo que hacer un vídeo de cosas que haría diferente vale he ido haciendo no voy a decir que la he cagado en todo porque bueno está todo como creo que está hecho pero hay cosas que variaría mucho mira por ejemplo en el techo superior que tenía algunos agujeros como habréis visto los que visteis en el primer vídeo en ese esos agujeros pues no me hubiera preocupado en soldarlo y en taparlo simplemente hubiera lijado hubiera pintado hubiera puesto un poco de tela asfáltica en mi caso porque en mi caso iba a ir cubierto de espuma de poliuretán como fue el caso iba a ir un segundo techo como es el caso vale como sabéis tenéis un segundo techo arriba con lo que enseña un momento pongo el extensor y os lo enseño mira como he dicho voy a enseñar ahí podéis ver que hay una estructura un segundo techo vale y os puedo enseñar toda la parte que está con espuma proyectada de poliuretano y nos da un aislamiento total por lo tanto por lo tanto lo que es tapar todos esos agujeros pues si están tapados están puestos están todo lo que tú quieras pero no era necesario vale igual que los que tengo ya algunos que tengo en chapa lateral no los tengo tapados y el motivo es ese que van ahí cubierto entonces es tontería que me parta la cabeza tapando qué más cosas cambiaría bueno con los perfiles los perfiles no los pondría hasta el techo como tengo puesto ahí los de pared los bajaría justamente hasta debajo de donde está el perfil de techo y los perfiles continuos esto de techo vale esto de aquí los pondría sobre el perfil que iría en la pared sobre ese perfil que pegan el techo pues aleja más bajo ya lo apoyaría de esa forma nos ahorraríamos todo lo que es el perfil perimetral vale eso sería otro de los cambios que haría otra cosa que haría que si lo hice ya con tiempo lo modifique vale las primeras soldaduras de ventanas las hacía enteriza vale no sé si se aprecia y veis podéis ver que hacía cordones todos soldados de arriba abajo bueno aquí hay un agujerito todos soldados no lo haría así lo haría por tramos de 58 o 10 centímetros lo que fuera y el resto cubierto de silicona os hablo como siempre en mi caso vale que la casa va a ir recubierta por fuera de todas formas incluso aunque no fuera recubierta por buena por fuera creo que con una buena masilla tanto interior como exterior una buena silicona daría un aislamiento total de lo que es de que pudiera entrar agua o otra opción otra opción que utiliza mucha gente es que en vez de usar un perfil metálico como he usado yo de estos cuadrados vale hay gente que directamente que hay gente que directamente en vez de un perfil cuadrado de este tipo utiliza escuadra vale un ángulo de escuadra puesto hacia afuera en los cuatro laterales de forma que aunque quede mejor o peor soldado perdón la escuadra quedaría hacia adentro que quede mejor o peor soldado el agua nunca entraría hacia adentro porque tiene una l interior creo que me explico bien bueno pregunta fuerte cuánto lleva gastado pues mira vamos a dividirlo en varios sectores o en varios en varias partidas y contestando muy a grosso modo vale mira cimentación la cimentación lo que es la toda la la cimentación ojo que son 20 pilares 20 zapatas lo que lleva 20 o 24 no me acuerdo con losas interiores entre 80 por 80 y 130 por 130 depende su posición y el pilar tiene 40 por 40 en cimentación fueron casi 6000 euros vale porque quería hacer una buena cimentación vale hay gente que lo hace con bloques y yo si hiciera un contenedor solo lo haría con bloques relleno reforzado y creo que es más que suficiente pero bueno era una casa grande y quería hacerla bien vale entonces son veintitantos pilares esos fueron seis mil euros lo que os he dicho luego el tema de los containers os lo he comentado antes se me fueron 12 13 mil euros tranquilamente porque están disparados ahí ya depende un poco lo que busquéis cada uno los vaya a encontrar más baratos o menos baratos según la época según el país según un poco todo más cositas tema de las ventanas vale actualmente todas las ventanas que están puestas falta una de las grandes vale que está en torno a 430 euros las que tengo puesta yo pero todas las ventanas y la puerta salieron 2.800 euros y el cierre salió unos 1400 eso es lo que tengo aproximadamente en ventanas puestas a falta de comprar 21 la que os he dicho y otra que tendré que comprar en un futuro que no sé ni medidas ni edad que es la que va en el contenedor que es almacén vale eso es la partida de ventanas y la puerta de entrada más cositas el tema de perfiles de pladoo no sólo que me ha gastado porque he ido comprando según lo que me ha ido haciendo falta pero al precio que están los perfiles yo creo que mínimo 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 rondando los mil euros me he tenido que gastar en perfiles seguros porque os lo he dicho cada vez que voy por 140 150 euros y tengo un montón de perfiles puestos más cositas el techo de arriba o el techo lo dividimos en dos partes mira una de ellas es lo que una de ellas sería lo que es él el techo de panel sándwich vale como os dije era un panel sándwich queda de segunda categoría que se llama que son restos de paneles sándwich excesos de producción son nuevos eran nuevos venías con su plástico y todo pero claro que pasa pues que no todos eran del mismo color a mí me daba igual porque no se ve desde ningún lado de la parcela no sé que lo vea con el drone o quizás de una punta de un camino se ve eso fueron a 15 euros el metro cuadrado lo compré en su día o a 14 no me acuerdo 14 o 15 euros metros cuadrados y fueron unos 1800 euros en la estructura vale y todos los tubos perdón la estructura no el techo de panel y todos los tubos de la estructura son tubos de 80 x 40 todo galvanizado para que no me dieran problema son todos tubos de 80 x 40 que como veis hay 2 4 6 8 10 tubos y bueno 10 tubos de largo de en total pero son 6 metros más otros tres son tubos de 9 metros vale por lo tanto son 15 tubos por un lado más todos los tubos para soportar la estructura vale que son los cuatro pilares que tiene puesto más todo lo que atraviesa a todo lo largo que es donde luego van atornilladas las placas vale que los podéis ver ahí esos tubos estamos hablando que son de 40 x 40 toda esta estructura toda esta estructura en tubos también rondó los mil euros si no me equivoco eso va por ahí tema de pintura bueno tema de pintura como sabéis me dio muchísimos problemas por un error a la hora de elegir marca que una marca me dio muchos problemas no la voy a nombrar más porque no merece ni la pena una marca me dio muchos problemas y la otra fue de lujo entonces pues tuve que pintar el contenedor y lijar tres veces a lo tonto a lo tonto pues en pintura se me fueron quizás más de 400 euros porque las latas de pintura esa no son baratas y tuve que comprar más de lo esperado y al fin de cuentas eso de los protección vale es un por darle un acabado de protección de visualización que se viera todo uniforme y que quedara medianamente curioso a la hora de asomarte y ve que no eran tres simples contenedores de colores como había al principio pero bueno ya tiene otro aspecto poquito a poco bueno a grosso modo esos son los gastos principales luego de otra serie de gastos como ha sido hacer todo este muro vale a lo tonto a lo tonto son 35 40 metros de muro toda esta cancela una puerta corredera de seis metros y medio toda la cimentación para la puerta corredera todo lo que es la alambrada que va por la parte de abajo son gastos también que se hicieron de la parcela entonces eso no lo cantabilizó lo que es el muro de abajo que tampoco me ha salido excesivamente caro porque bueno simplemente hice el encofra o compramos el hormigón que fueron tres metros cúbicos a 80 euros el metro cúbico más el material que fueron 240 bloques venga ahí tenéis ya podéis sacar cuenta en el lero y melín por ejemplo entonces todo ese tipo de cosas y bueno hay cosas que te vas gastando en herramientas consumibles eso no lo contabilizó pero por lo menos tenéis una idea gorda de lo que es la casa lo que llevamos gastado también me gasté otros 400 euros creo que fue en echar todo el cemento interior vale en dejar toda una capa de cemento de unos 3 o 4 centímetros con un mallazo para dejarlo todo de una sola planta porque los contenedores las alturas de suelo no sé si os acordáis los que viste y los vídeos al principio venían a diferentes alturas y había una variación de un centímetro dos centímetros y medio de uno a otro entonces pues eso está también puesto total que vamos a hacer un resumen si vamos poniendo aquí todas las cositas que hemos ido poniendo vale estamos hablando de lo que es la cimentación el techo superior techo inferior pintura la cimentación el suelo nivelado interior pito 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 nos sale un total de por aquí lo intenta poner a ver si soy capaz de hacerlo bien vale lo que llevamos gastado como os digo sin contraterrenos sin contar ciertas cosas pero para que os hagáis una idea de lo que es bueno te he dicho no sé si te lo he dicho hoy que es muy importante que dejes un comentario que nos pongas un comentario que nos hagas una pregunta de todo el proyecto que nos preguntes lo que quieras que nos dejo un like que nos valores que compartan nuestros vídeos que todo eso nos ayuda a crecer no te lo he dicho porque está con ellos vamos a por otra pregunta bueno esta pregunta me parece muy interesante vale me parece una pregunta muy interesante voy a soltar los textos porque lo voy a explicar y es algo que va a ser de lo último porque va a ser creo yo lo último que haga pero no deja de ser una de las cosas más importantes o por lo menos creo que es bastante importante bueno me preguntáis ahí me cachis la más mira esos son cagaditas vale y son cagaditas que tienen que estar allí otra vez los murciélagos metidos así que me tengo que entretener sacarlos de ahí y cerrar eso verdad que no es que me molesten que estén ahí pero tampoco los quiero dejar cerrar un día bueno a ver me habéis preguntado mucho por el aislamiento exterior vale yo tengo aquí dos opciones pendientes tengo dos opciones pendientes importantes y las dos las considero buenas vale lo que no sé es cuando llegue la hora de hacerlo como estarán de precio una y otra mira una vez con perfilería con perfiles omega vale esto lo explica en uno de los vídeos al principio estos perfiles omega irían puestos básicamente atornillados ahí vale mira quedan así y llegan hasta arriba hasta el techo de arriba vale una vez que pongamos estos perfiles omega una vez que pongamos estos perfiles omega a todo el container se proyectaría el contenedor entero por espuma liberando los perfiles los perfiles dejándolo por fuera y cubriendo lo que es el resto de esa forma crearíamos una capa de espuma a todo un contenedor alrededor y una vez que hayamos cubierto todo el contenedor alrededor los perfiles omega los utilizaríamos para atornillar placas de fibrocemento las placas de fibrocemento que se usa normalmente hay un par de marcas muy conocidas que son aquapanel creo que se llama y glass rock son las dos que más se suelen ver por aquí por españa o por lo menos de marcas así conocidas qué pasa con esas placas que están disparadas una placa de esas de 120 por 250 creo que tiene anda en torno a los 60 euros entonces el metro cuadrado no es barato precisamente y esto está este container en concreto de fachada exterior tiene 140 metros cuadrados vale 140 metros cuadrados una media de 25 30 euros el metro cuadrado pues se va un pellizquito muy 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 curioso vale lo que cuesta cubriendo eso sería la primera opción la segunda opción es una opción que se está viendo más ahora y sería hacerlo con planchas de sate vale las planchas de sate están bastante más económicas las hay desde dos centímetros yo he preguntado para la zona mía en la que yo vivo me han dicho que con cinco centímetros sería más que suficiente teniendo en cuenta que llovía lleva también un aislamiento interior vale con lana de roca y pladur hay gente que los contenedores simplemente los aíslan por dentro y por fuera lo dejan de chapa qué pasa que nosotros queremos darle una eficiencia mucho mayor a la casa y queremos aislarlo también por fuera y no queremos mantener el estilo de industrial que da la chapa al menos en esto entonces lo que queremos hacerlo es son las dos formas que tenemos y la otra como comento son espuma de sate nosotros con cinco centímetros tendríamos bastante las planchas de espuma de sate de cinco centímetros el metro cuadrado está rondando los 10 metros de perdón los 10 euros al metro cuadrado lo encuentras a eso habría que aplicarle el mortero ese bueno habría que pagarlo supongo con un tipo de espuma hay espumas como las que se usan para las tejas para pegar sate vale porque echarle aquí un mortero de fijación en chapa yo creo que no es lo más idóneo supongo que iría pegado con las espumas estas vale y luego habría que darle lo que es la capa de mortero que lleva el sate y ponerle la lámina que lleva de fibra esa para darle rigidez y volverle a dar el mortero de determinación pero creo que incluso así aunque lleve esas capas lleve esa historia va a salir bastante más barato que el fibrocemento porque no es sólo lo que cuesta el fibrocemento es a lo que costaría todos los perfiles omega para toda la casa que como he dicho no son poco entonces bueno pues esas son las dos opciones principales que yo tengo para darle el revestimiento exterior respecto al revestimiento de eso no lo tengo pensado bueno no lo tengo pensado no tengo una de las opciones que es con la más de pvc que lo he visto en un vídeo queda muy bonito queda totalmente cuadrado revestido queda precioso pero el pvc no es que sea precisamente barato y como os digo esta casa tiene muchos metros cuanto más grande más caro a ver va a salir más cara que otra vivienda normal pero como os he dicho se está pagando al contado y cuesta bueno me preguntáis por el tipo de calefacción o chimenea o chimenea o similar o peles o si tenemos pensado algo pues mira en casa tenemos chimenea la chimenea da un calor muy rico supongo que todo el mundo alguna vez a lo mejor ha estado delante de una chimenea y da un calor muy rico pero es muy sucia lleva mucho trabajo no es barata porque la leña cada vez está más cara y bueno hay que mantener las opciones que tenemos aquí chimenea no tenemos dos opciones una sería pellet que no sé cómo andarán de precio y otra sería aire acondicionado son las dos opciones de calor que barajamos ahora mismo dependiendo también otro paso que pegamos placas solares vais a poner placas solares si vamos a poner placas solares vamos a poner placas solares y probablemente muchas qué pasa con las placas solares no las podemos poner en el techo de la vivienda porque por dos motivos por un motivo porque no da el sol bueno si da el sol pero no todo el día qué pasa con el techo de la vivienda tenemos por un lado estos pinos vale que en verano el sol está muy alto y tapa medio medio contenedor cuando está el sol en pleno verano que va el sol muy alto estaba medio contenedor y en invierno los pinos del vecino el sol viene muy inclinado y los pinos del vecino nos hacen sombras por lo tanto tampoco me vale poner las placas en el techo en qué sitio las vamos a poner qué sitio da prácticamente el sol todo el día y todo el año pues aquí allí en la esquina aquella vale en esa zona de la parcela de ahí ya irían lo que son las minicasas vale y en esa zona es donde da el sol prácticamente todo el año ya última hora ese pino pequeñito que está ahí es el único que hace sombra allí entonces ahí es todo el año sobre prácticamente idea hacer un techado que valga para meter coches y arriba del techo poner las placas solares de esa forma podríamos meter las que quisiéramos tiraríamos las líneas eléctricas aquí y tendríamos toda la instalación eléctrica con placas solares qué bonita la primavera cuando eres alérgico verdad que te empieza a picar todo bueno me habéis preguntado también mucho dónde comprar container pues no puedo decir un sitio no me arriesgo a deciros un sitio pues porque no o sea yo yo no he tenido problemas yo dos los compré a un particular y dos los compré a un señor que se dedica a la compra venta de container no he tenido ningún problema me mandó lo que me dijo sólo hablé con él por teléfono no lo conozco ni en persona pero me atendió bien vale ellos están dos los compré aquí mismo y otros dos me los trajeron de algeciras este que de algeciras que os digo es que me mandó los containers no tuve problemas con él hay gente que ha trabajado con empresas y puede dar datos yo tampoco tengo ningún tipo de sponsor o patrocinador de container que me dé una fiabilidad saber o sea si hubiera algún patrocinador o alguna que me aportará al canal y yo supiera que es fiable pues diría oye pues éste pero no me mojo con nadie porque los containers es algo caro y qué bueno que cada uno puede perder el dinero como quiera saber entonces es tontería que yo me arriesgue a decir a alguien sin necesidad vale para que luego no salga bien y no quiero yo que la gente pierda a costa mía si os digo que si podéis los veáis en persona yo los que compré aquí mismo si los vi en persona los que compré desde desde algeciras no los vi me mandaron vídeo vale los cuatro contenedores los he pagado a la entrega a la hora de traérmelo en ninguno de ellos he dado señal entiendo que luego cada uno habrá un poco de todo habrá quien coja ante señal no es lo mismo si vas a verlo y el tío que has visto le das una señal así mandas una señal de algo que no ve entonces bueno tener mucho cuidado con eso porque hay muchísimas estafas y lo que os he dicho vale mucho dinero esto como para tirarlo entonces pues simplemente eso por ahí bueno este tipo de pregunta es la que hacen siempre y a la que no doy una respuesta pero no doy una respuesta no por nada sino porque no puedo responder a algo genérico todo el mundo pregunta por tipos de permiso para hacer una construcción de este tipo es tontería que yo os diga tenéis que hacerla y no tenéis problemas a tener que ir a un ayuntamiento y tenéis todos los problemas mira cada zona es diferente este vídeo lo ve gente de españa que tiene una normativa diferente tanto si vives en andalucía como si vives en la comunidad de madrid como si vives en cataluña como si vives en galicia o sea que no es algo uniforme la única opción que tenéis de ver si podéis o no podéis montar en vuestro terreno es que vayáis a vuestro ayuntamiento de vuestra localidad o informáis decir lo que queréis hacer lo que queréis instalar entonces según eso según el tipo de terreno y lo que vayáis a hacer pues os dirán si podéis o si no podéis entonces una respuesta que no puedo dar algo genérico esta forma la mejor forma es que os asesores así un arquitecto por un ayuntamiento y que os dé norte de cómo va la historia en cada zona bueno respecto a este muro me habéis preguntado algunas cositas más vale como que hasta qué altura lo voy a levantar y si le voy a poner algún aislamiento vale pues mira y si le voy a hacer agujeros de drenaje pues ni una cosa ni otra os voy a explicar porque mira el muro va a estar hasta esta altura el suelo este que hay que rellenar va hasta la altura del último bloque o sea quedaría prácticamente un bloque por fuera de la arena vale y de ahí para arriba se va a levantar con vallita metálica este lado aquel lado que está la pared del vecino ni lo voy a levantar me habéis preguntado si le voy a poner algún tipo de malla de aislamiento no voy a poner ninguna malla de aislamiento porque para empezar con la pared del vecino hay una separación aquellos son cuadras de caballo y esto es de chapa por lo tanto no es una vivienda que le pueda crear humedad ni le pueda crear nada y segundo ya directamente la pared del vecino tenía estaba directa al suelo o sea que si alguna humedad cogía la cogía él directamente no es por mi muro sabe eso por ahí y por aquí por este lado da a un huerto o sea es huerto todo hasta aquello que da una cuadrita de caballo y agujeros de drenaje no le echo ni le echo ni le voy a hacer porque aunque le haga agujeros de drenaje va a dar con la pared del vecino o sea que no tengo opción de hacer agujeros de drenaje y aquí da a un muro que tiene el vecino levantado también hasta los que visteis el vídeo hasta el primer bloque más o menos hay un murito levantado de ladrillo común entonces es tontería que aquí yo intenté hacer cosas raras la idea es rellenar y levantar una vallita metálica no hay más opciones bueno pues la chuleta está con todas las preguntas que teníamos vuestras quedan apuntadas vale es importante lo que os he comentado dejarme por favor los comentarios tanto si tenéis alguna duda más que os puedo resolver como sobre todo y más importante si queréis que haga el vídeo explicando todo este proceso bueno todo este proceso toda la idea que tenemos aquí y todas las dudas que tengáis de esto de aquí vale yo creo que puede ser un vídeo muy interesante y que bueno podemos sacar una cosa chula vale porque aunque no hay nada pero si os puedo dar muchas explicaciones de qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y cuál es la idea que las tengo muy 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 claras no sé que me hagáis cambia de plana y darle un vuelco a cómo es el tema vale así que nada pues simplemente eso lo de siempre que os suscribáis que le deis a la campanita que le deis a un like que todos los comentarios nos ayudan muchísimo muchísimo a crecer y nada que cada vez somos más venga nos vemos hasta luego el caliente estaba cámara carajo y y y y y y y y